Desde el consultorio jurídico y centro de conciliación participamos y fuimos organizadores del octavo encuentro regional de la red de consultorios jurídicos y centros de conciliación de Boyacá denominado Derecho, Inclusión e Inteligencia Emocional, un evento en el cual reunimos a todos los estudiantes de los consultorios jurídicos y centros de conciliación de Boyacá y Casanare con el fin de profundizar en no solo sus competencias jurídicas sino también en inteligencia emocional, habilidades blandas y otras que permitieron mejorar no solo los servicios que prestamos en el consultorio jurídico sino también fortalecer todas aquellas herramientas que permitan una formación integral desde el ámbito psicosocial. Como el proyecto abarcaba mucho más a los estudiantes de la Juan, también abarcaba a la ciudad de Tunja, no queríamos dejar nada por fuera, así entonces invitamos estudiantes, también invitamos artistas nacionales e internacionales para que nos dieran unas prácticas o unas charlas, unos seminarios con los estudiantes. En este 2023 desde la línea de psicopedagogía se lideran orientaciones de herramientas especiales para la adaptación al medio universitario para los estudiantes de primer ingreso. Además se desarrollan diferentes estrategias que promueven la permanencia y la graduación y para los docentes también se desarrollan diferentes actividades como la identificación de estilos de enseñanza y la tercera versión de la jornada de actualización pedagógica. Además también se contribuye a todos los procesos inclusivos de la institución. La Juan impactó en este 2023 dando inicio con el proceso de acreditación de alta calidad del programa de licenciatura en educación física, recreación y deportes. En este proceso hicimos una autoevaluación muy rigurosa y producto de ella tenemos dos nuevos laboratorios, uno de fisiología y uno multifuerza al servicio de la comunidad. Además de la mejora de todos nuestros escenarios y de una nueva propuesta curricular interesante a todos aquellos interesados en el campo de la educación física, recreación y deportes. Bueno, en el 2023 el grupo Pasión Andina del área de arte y cultura tuvimos la posibilidad de hacer extensión en diferentes municipios y instituciones educativas, llevando siempre la parte cultural de la Juan de Castellanos a estas instituciones. Y también como anfitriones organizamos el cuarto festival de danza folclórica en donde tuvimos la participación de más de cuatro municipios cercanos a Tunja y las universidades de la ciudad. La Juan es más.